El presidente Donald Trump insistió en la necesidad de un tramo de 500 millas de muro fronterizo para atajar lo que considera una tremenda emergencia nacional. Durante una visita a un tramo de la valla fronteriza erigida en Otay, Mesa, sur de California, el presidente señaló que la tremenda emergencia nacional que supone el tráfico de drogas y personas solo podrá ser contenida con la construcción del muro y cuando los traficantes de personas no puedan atravesarlo. Añadida hoy en la agenda oficial de su gira por California, Trump ha vuelto al mismo sitio que visitó en el 2018 para observar los ocho prototipos del nuevo muro que durante su campaña electoral prometió construir en las más de 2.000 millas de frontera con México. El proyecto de los prototipos rebasó los 3 millones de dólares y finalmente fueron demolidos en febrero de este año sin que ninguno fuera seleccionado. No obstante, la valla fronteriza en San Diego comenzó a ser reemplazada en junio del 2018 por un nuevo muro metálico de entre 18 y 30 pies de altura, casi el doble que el tramo anterior por un costo de 147 millones de dólares. Trump dijo que las características del nuevo muro en esta área hacen más difícil el ingreso de personas porque no es fácil de escalar ni de cortar. El presidente firmó una de las columnas del muro durante su recorrido y luego titió una imagen en la que aparece el concreto a sus espaldas junto con la frase «No más falso asilo», reforzando así los comentarios que ha hecho antes en torno a los criminales que toman ventaja de la política migratoria de asilo humanitario estadounidense. Trump aseguró que una vez sea levantada la nueva barrera, los contingentes militares desplegados en la frontera serán retirados y se mantendrán solo los agentes de la oficina de aduanas y protección fronteriza. Salimos a la calle y le preguntamos a nuestra gente, ¿qué opina de la visita del presidente Trump al muro? Ese muro, ese muro no tiene que llegar hasta donde está el cielo, porque los hispanos o todas las personas que son inmigrantes van a buscar la manera de salir por debajo de su muro, por arriba de su muro, hasta en sus narices, mano. ¿Qué está buscando? Olivia Gallardo. Él no ve la importancia de los indocumentados. Él no la ve. A mí, la verdad es, a mí no me importa, porque no me importa qué hace él. Me gusta educarme, me gusta hablar con la gente, que la gente se eduque, porque te digo, eso es una, no sé si se puede decir en la noticia, pero es una pendejada. Es como darle atención a un perro que está siguiendo la cola. No importa, no importa si lo hace en el muro ahí, no importa si lo hace aquí, no lo hace en la cámara. Él no va a estar aquí en dos años. Queremos exigir a este gobierno que nos abre las puertas, todo gratis. Y eso yo creo que está mal, tampoco bien, ¿no? Hay que trabajar, hay que ir a trabajar, a pagar nuestros impuestos. A mí en el país no me dan nada gratis, señor. Yo estoy bendecida por estar en este país, agradecida a este país, pero nada gratis. No comida, no mediqué, yo todo me cuesta a mí. Uno está bien. ¿Por qué? Porque nos discriminan.